Claro, en realidad, si bien es cierto, sí, hemos tenido nuestros altibajos, nuestros obstáculos, hemos estado en problemas quizás, última, última... ¡Oh, Dios mío! Me comiendan que ellos estaban pasando una crisis, ¿no? Como en toda relación, que de tantos años, 12 años de relación... Perdón si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón, perdón Si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa A tu ansioso corazón, quiero un poquito, ¿no? Pero a mí me hace ruido algo, algo me hace ruido, Chiqui Plum, y perdóname que lo diga y así públicamente en un día como hoy especial, pero ¿por qué eliges una canción en la cual tienes que pedirle perdón a Carlos? ¡Oh, Dios mío! Es cariño. No, un ratito, Crisa, porque sí es importante, las cosas tienen que ser honestas, claras, transparentes. ¿Por qué eliges una canción? Porque creo yo que para que un hombre o una mujer tira perdón a alguien en una fecha como esta, sobre todo, es porque algo fuerte tiene que haber pasado. Fuerte no, sino que como toda pareja he tenido mis errores, mis cosas y soy consciente de ello, por eso siempre esperé un día especial para pedirle disculpas y sepa que siempre estoy luchando para estar bien. Y por eso la canción dice, perdón si he escondido una caricia, porque a veces quizás no soy tan cariñoso como ella espera. Una frase, una sonrisa, porque quizás no digo las palabras que ella espera, por el trabajo, por las cosas, pero ahí donde viene, no sé, chiqui pluma, yo no te apoyo. Es una pareja real, es una pareja real, Katy. Eso es verdad, claro, te se ve perdón porque a veces no demuestran, de repente tu esposo no demuestra, de repente por el trabajo, los obstáculos de la vida, todo te ha demostrado mucho más en los últimos tiempos. Claro, en realidad, si bien es cierto, sí hemos tenido nuestros altibajos, nuestros obstáculos, hemos estado en problemas quizás últimas, 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 última. Oh, Dios mío. Me comiendan que ellos estaban pasando una crisis, ¿no? Como en toda relación, que de tantos años, 12 años de relación, habían pasado una crisis y por eso Chiqui Plum había pedido a la producción hacerle esta sorpresa y públicamente pedirle perdón. ¿Quieres decirle algo más? No, yo estoy feliz al lado de José Luis, en realidad no es fácil trabajar con tu esposo, llegar a la casa, estar ahí, ¿no? Con la bebé, porque en la casa también hay problemas, ¿no? En el trabajo a veces hay, y es un poco complicado, pero más allá de eso quiero decirte, José Luis Chiqui Plum, que te amo mucho, que estoy muy contenta de estar a tu lado, gracias por darle una hija muy linda, estoy feliz. Y eso es lo que importa al final. Les digo, mi vida sería muy triste quizás sin él, pero nada, pues discúlpame si yo también. No, casi. Gracias, Katy, por sincerarte, gracias por abrirnos tu corazón, por abrirnos tus sentimientos, y seguramente lo que te pasa a ti es lo que le está pasando a muchas mujeres en este momento, que creen que la felicidad es permanente, y con el permiso de Miguel, que es el especialista, creo yo que la felicidad son estados de ánimo y que va a venir también cargada de problemas y cosas difíciles, ¿no, Miguel? Luchen por la felicidad, eso es lo más importante. Eso que sí, José, son el uno para el otro. José Luis, ¿prometes estar ahí siempre para Katy? Sí, prometo, siempre, siempre. Soy un poco a veces complicado con la cuestión de mi carácter, pero... Ya, pues, José Luis, hay que bajarle un cambio, José Luis, también, ¿ah? Porque si le pides perdón es para no volver a cometer los errores, ¿verdad? Exacto, sí, mi amor, este lo tenía. ¡Feliz día, San Valentín! ¡Feliz día, San Valentín!